¿Cómo reconocer a un santo? Un buscador de lo sagrado dijo a un amigo Quiero buscar a un maestro que puede enseñarme tanto con su conocimiento como con su ejemplo El amigo dijo Yo conozco a un hombre santo que vive en la montaña Si quieres te acompaño para visitarlo Bien, vámonos En el camino a la montaña se sentaron a descansar al lado de una fuente El buscador preguntó a su amigo ¿Cómo sabes que ese ermitaño es un hombre santo? El amigo contestó Por su conducta Viste siempre túnica blanca en señal de pureza Solo come hierbas y bebe agua Lleva clavos en los pies para mortificarse A veces rueda desnudo por la nieve Para mostrar su dominio sobre el frío Y tiene un discípulo Que le da cada día veinte latigazos en la espalda En ese momento En ese momento apareció un caballo blanco Mortisqueó unas hierbas Luego bebió agua La fuente Y se puso a rodar por la nieve Al verlo El buscador se levantó Se acercó al caballo Y se inclinó ante él El amigo preguntó ¿Por qué te arrodillas ante este caballo? No es un santo El buscador dijo ¡Claro que lo es! Ese animal es blanco Come hierba Y bebe agua Lleva clavos en sus cascos Y le gusta tirarse por la nieve Seguro que recibe veinte latigazos al día Hace lo mismo que tú, santo Sin embargo No es más que un caballo No se fijen En las señales exteriores de santidad Miren a la mente del hombre Que aparenta ser santo Pero para eso Debes haber mirado primero A tu propia mente Para poder distinguir No se fijen